Claramente lo ve el árbitro de Zeniki, hay tiro libre en terreno de Lanús para el arranque del partido, 30 segundos, moviendo la pelota aparece Matías Fritzla como le gusta decir a Juan Pablo Varsky, para mí el mejor periodista de la Argentina sin duda, deportivo y como lo llamen, miró la contra que armó el bicho Aguirre jugó para afuera, entra al centro, para el área, la dejaron correr ¡Gol! 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 ¡De Lanús, Víctor Ayala lo hizo! A los 48 segundos del partido Creero reventar, pierde Boquita Gana Lanús 1 a 0 Realmente ha sido un maldazo de agua fría Muy efectivos los pases, han llegado con sumo peligro y Víctor Ayala realmente no perdonó Imposible hasta sacar para Sara Esperemos entonces ahora después despertar y retomar la senda primero del empate y después del triunfo Qué raro que arrancó, qué chivo, eh Y qué gran gesto técnico metió Lucas Melano Abriendo las piernas Víctor Ayala de frente al arco Para romper el invicto de Sara en torneos locales Para que Boca, a los 48 segundos del partido, pierda con Lanús Aquí en el Néstor Díaz Pérez Ensordecedor el aliento por parte de la gente de Lanús Y qué partido que tiene Boca, eh Para sacar chapa No Domina Pérez en el círculo central Larga para el Pachi Llegó habilitado ¡Gol! 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 ¡Y gol! ¡De Boca! ¡De Boca el Pachi Carrizo! Una jugada que parecía no llevar ningún peligro Un cabestazo que sorprendió a todo el mundo Yo lo vi cabecear a Carrizo y dije ¿A dónde va a parar la pelota? Monetti la miró Y la pelota tocó la red Un pase fantástico Metió Pablito Pérez Un cabezazo aún mejor de El Pachi Carrizo Boca sin merecerlo Y sin esperarlo Le empata a Lanús en 17 minutos 40 Todavía sigue el invicto Boca 1 a Lanús 1 Realmente no caigo de mi asombro Porque realmente pensé como usted, relator Pensé que la pelota iba a ir a cualquier lado No le atribuí en ningún momento El peligro que finalmente llevó Empezamos como al principio Hacemos de cuenta que recién salimos del vestuario Ahora a serenarse A parar la pelota Y a generar fútbol Con la diferencia que el que empató es Boca Y el cimbronazo ahora anímico Lo va a sentir Lanús Corner para el equipo de Granate Vendrá por izquierda 3 a 3 van en corner Vendrá al centro de Ayala Sara Para tomar la pelota en dos tiempos Y darle la contra a Boca rápido Juega la pelota rápido Sara Entregándola para que ataque por el centro del campo Pablito Pérez Por afuera va Pavón Animate Pavón mano mano Animate Pavón Animate con zurda Gol 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 Del chico Cristian Pavón Una contra impecable de Boca Créame que fue tremenda la contra Una corrida incesante de Pavón Para llegar hasta lo último Acomodar la pelota hacia su pierna izquierda Boca gana en el Néstor Díaz Pérez 2 a 1 Y es puntero del campeonato Más allá del gol Lo único que me queda Es pedirle perdón Al chico Pavón Por haber pedido su cambio Realmente En el momento que tuvo que aparecer Apareció Y nos está dando el triunfo parcial Por 2 a 1 Gana Boquita Aquí en Lanús Gana Boquita Aquí en Lanús 2 a 1 Se cumple el resultado Por ahora De Custaró Gana Boca Puntero del campeonato Que superclásico vamos a tener Que superclásico vamos a tener Un minuto y moneditas Para el cierre del partido Que vuelta tendremos a San Miguel Si esto termina así Juega en corto Lodeiro Vino para Caleri Que la va a proteger Pone el cuerpo Pone la cola Pone la osamenta Caleri Para aguantar Las entestidas de dos Que van Bien Caleri Jugó para Lodeiro Se mete en el área Tiró la personal Penal Penal para Boca Penal para Boquita Lo cometió Gustavo Gómez Será 3 a 1 Y me ganaré el Cholipondio 3 a 1 Será El resultado Es el único Argumento que tiene el árbitro Para dejar seguir el punto penal Una gran protección De la pelota De Caleri Arriba Barizone Le pone la mano En la cara Lodeiro Y es penal Para Boca Gustavo Bajarán Los que se ven No informables Le va a pegar A la pelota Lodeiro Frente a Monetti Después del penal Se termina A ver A ver A ver Lodeiro A ver Ahí va el zurdo Déjame decirte Que me parece injusto ¡Echenique Lodeiro! ¡Gol! 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 De Boca Nico Lodeiro Para cerrar el partido Aquí en Lanús Boca 3 Lanús 1 Punta del campeonato A esperar a River Ahora Custanó Dejame decirte Que el árbitro Ha adicionado Un minuto más Por la incidencia Del tiro penal Sin duda Ahora Cuando dije Que me parecía injusto Boca debió ganar Por medio gol Creo que Lógicamente Eso no se puede Pero Me parece Un injusto premio Para Boca Dos goles de diferencia Porque Lanús Porque Lanús ha sido Un digno rival Y realmente Le ha costado Muchísimo trabajo Muchísimo Se va a terminar El partido Aquí en la cancha De Lanús Señores Va a ganar Boquita Va a ganar Ha ganado Boquita Señores Puntero del campeonato Carajo 3 a 1 Con goles En el primer tiempo Para empatar El partido De Carrizo Para desnivelar Apareció Cristian Pavón Y para aumentar La ventaja Nicolo Deiro 24 puntos De 30 Este Vasco Querido Que tanto Te quiero Vasco Boca le ganó A Lanús 3 a 1 Y a enfrentar A River Y a recibir A River Si esto Nos lo puso En la garganta Lo que van a ser Los próximos 15 días 3 de Mayo Para recibirlo Por el campeonato 7 de Mayo Para jugar Por la primera De las llaves De los octavos Y 14 de Mayo Para cerrar La llave En la mismísima Cancha de Boca No hay más Antesala Se viene River Gustavo Realmente ha sido Un triunfo Maravilloso De esta noche Importantísimo En una cancha Siempre difícil Donde Muchos van Anocicados Y van a seguir Ciclando Esto le ha dado Realmente Chapa de campeón A Boca Es una palabra Que a esta altura Del campeonato No se puede mencionar Pero realmente Así es Después de haber tenido Un gol Prácticamente Desde el vestuario Con la autoridad Y con la firmeza Que Boca Lo ha hecho Realmente Nos augura Un futuro Muy promisorio Y dejame decirte Que con respecto A los 3 Próximos partidos Ya sea La fecha Decimoprimera Con el campeonato Más El cierre De los octavos De final Me da una confianza Enorme Primero porque El equipo Está jugando muy bien Hoy ha demostrado Una capacidad De reacción Bárbara Tenemos en cuenta Que si bien La mayoría De los titulares Del equipo Ideal del Vasco Hoy estuvieron en cancha Nos han faltado Un par de jugadores Como el caso Por ejemplo De Gago Que es el que aporta Un nivel futbolístico Muy importante ¿Y el tractorcito? Y otro Claro Me quedaba por mencionar El caso De Marcelo Melli Que es un jugador Multifunción Y que realmente Parece tener Más de dos pulmones Como todos los mortales Espero muy confiado Del próximo partido Y lo de la Copa Estoy absolutamente Convencido Persuadido Como decía Un ex presidente El primer presidente De la democracia Que vamos a tener Un magnífico resultado Contra River Porque No puede volver A pasar Lo que pasó En la Copa Sudamericana Le vamos a ganar Con autoridad Le vamos a ganar Con presencia Y Si River Llega Al clásico Con la El ánimo Bien alto Por el triunfo De hoy Lo nuestro No es menos Teniendo en cuenta Que es la primera vez En el campeonato Que Boca remonta Un resultado Negativo De entrada El único partido Que Si no me equivoco Empezamos perdiendo Fue contra el Zamora En Venezuela Prácticamente En el cierre De la fase De grupos Que después Terminamos Prácticamente Como hoy De la fase De la fase De la fase De la fase